Gracias a todos ustedes que están aquí en este espacio verdaderamente increíble que es el Palacio de Bellas Artes, estoy muy contenta de estar aquí y sobre todo es tener la oportunidad de hablar de una muestra que es francamente excepcional es excepcional tener obras originales de Picasso en nuestro país para verlas así casi sin vitrina y ver además pinturas, grabados, litografías y cerámicas que son piezas además muy delicadas para viajar, esculturas entonces ver que Picasso era un hombre que atravesaba géneros esta travesía entre los géneros del arte es algo que me ha preocupado desde hace mucho tiempo desde que en algún momento fui artista y por mi propia práctica profesional tenía que hacer ese tránsito entre uno y otro género expresivo y tratar de entender qué pasaba cuando uno hacía pintura, qué pasaba cuando uno hacía escultura qué pasaba cuando uno hacía litografía y cómo estos géneros que cuando yo empecé o cuando estudié arte todavía era como la colita de la modernidad todavía se creía en los géneros artísticos aunque hemos de decir que los géneros todavía están bien bien sedimentados en la estructura del mundo del arte puesto que todavía hay departamentos de pintura departamentos de gráfica, departamentos de escultura y no lo que sucederá 20 años más tarde que todo se convierte en arte es decir, es intrascendente hablar de un género y lo importante es hablar del arte como un género que engloba toda la producción artística entonces me planteé el acercarme a esta exposición que hay aquí abajo desde esta manera, desde este diálogo entre la fotografía y la pintura que ya verán cómo los veo yo como una especie de obra de teatro en donde hay unos protagonistas hay un prólogo, hay cinco actos y hay un epílogo primero vamos a presentar a los protagonistas que es Pablo Picasso que en realidad se llamaba Pablo, Diego, José, Francisco de Paula Juan Nepomuceno, María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso es decir, de todos estos nombres escogió el nombre de su mamá para identificarse él era Pablo Ruiz en su pasaporte, pero él eligió llamarse Pablo Picasso como hay muchos artistas que escojan el nombre materno el otro de nuestros protagonistas es David Douglas Duncan americano, que nace en Missouri en 1916 y que actualmente tiene 98 años es decir, es un hombre de una vitalidad extraordinaria y todavía anda por ahí entonces estos dos son nuestros protagonistas y luego los otros protagonistas serían la pintura y la fotografía pero ahora vamos a hablar de estos protagonistas el personaje uno sería Picasso que nace como ustedes saben en Málaga en 1881 y es hijo del profesor de la Escuela de Artes que era también el conservador del Museo Municipal entonces Picasso nació viendo arte él creció y seguramente lo primero que le mostraron sus padres era con lo que ellos trabajaban que eran las obras artísticas que estaban conservando y que estaban cuidando para el museo cuando él tiene 10 años se van de Málaga que está en el sur de España a La Coruña, que es Galicia que está hasta arriba y estudia en la Escuela de Bellas Artes de Guarda es decir, él es muy pequeño, tiene 10 años y ya está estudiando arte a los 14 años va por primera vez a Madrid y va al Prado y es un museo que le fascina después de los 15 años la familia se muda a Barcelona y estudia en la Jocha que es la Escuela de Arte de Barcelona y ahí ya empieza a hacer trabajo artístico esta es una de las pinturas, de las primeras pinturas de Picasso que si ustedes hacen las cuentas la pintó a los 16 años se llama Ciencia y Caridad y la presenta en la Exposición General de Bellas Artes en Madrid a la que presentaban obras pintores profesionales y en ese mismo momento ya estando en Madrid decide empezar en la Academia de San Fernando a estudiar arte y al estar en la escuela decide que la escuela no es para él o sea, ya ha pasado por muchas escuelas La Coruña, Barcelona, Madrid y decide que su escuela es El Prado entonces abandona la escuela y se pone a ver pintura en el Museo del Prado y comienza a pintar su familia vive en Barcelona entonces está haciendo tránsitos en aquella época 16, 17, 18 años está haciendo tránsitos entre Barcelona y París y esto es lo que pinta en aquella época ya no es tan rígido como lo primero es algo muy parecido a lo que se hacía en París en aquella época ya veremos esto cómo se inscribe en la historia de la pintura por ahí podrán observar una influencia de Toulouse-Lautrec pero en este momento es decir, él tiene 21 años, 22 años y ya está pintando sus obras maestras que se le reconocerán como obras claves para la pintura esta es una de ellas se llama La Vida y es como la obra más reconocible de esta época de Picasso que es La Fase Azul que se llama que es como muy melancólica, muy humanitaria hay una influencia de los pintores vieneses pero sin la alegría de los pintores vieneses es como si a los pintores vieneses a Clint le quitaras el color y lo pusieras azul pero en esta época y ya en París empieza a ser lo que le distinguirá que es esta descomposición de las figuras hacia la abstracción esta manera de representar las figuras como a través de tres o cuatro perspectivas y esta obra Las Señoritas de Aviñón de 1907 es una obra que va a ser como la obra que inicia el cubismo no solo el cubismo sino la abstracción ya en el arte lo interesante además de Las Señoritas de Aviñón y seguramente muchos de ustedes sabrán es que en Las Cuatro Señoritas que en realidad son unas prostitutas de la calle de Aviñón en París está mostrando en las caras cuatro distintas como fases de abstracción y en una de ellas en la de la derecha muestra ya algo que va a ser muy patente en la obra de Picasso o en esta obra de Picasso a partir del cubismo que va a ser la influencia del arte africano y de ese tipo de abstracción del arte africano pero Picasso no se queda ahí después de hacer esto él va a continuar haciendo otras cosas para 1935 bueno entre Las Señoritas de Aviñón que es 1907 y 1935 él trabaja en todas estas piezas como Las Bañistas que son estas figuras como muy estiradas y abstractas tendiendo a la abstracción pero conoce a los surrealistas y hacia 1930 hace un regreso a la figuración pero es una figuración como mezclada con algunos elementos de abstracción y sobre todo concentra sus energías en el grabado pero es mucho por influencia del surrealismo que él hace esto en este momento en el que está haciendo esta serie de Agua Fuertes la Minotauromaquia y les voy a pedir que recuerden esta pieza él se hace amigo de Paul Eluard empieza la guerra civil española en 1936 él se enlista en el bando republicano los directores de cultura del bando republicano entre los que estaban Max Sao y Josep Renau le piden que sea director honorífico del Prado entonces en esta época de la guerra se convierte en el director del Prado y de mayo a junio de 1937 después del bombardeo de Guernica y por una solicitud expresa de Josep Renau y de Max Sao y de José Gaos pinta este cuadro increíble maravilloso que ahora está en el Reina Sofía estuvo mucho tiempo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y ahora está en el Reina Sofía que es el Guernica que es como esta síntesis de Picasso de esta esta expresión de la violencia y del desasosiego de la guerra expresado por vía abstracta es un cuadro bueno que tiene muchos simbolismos pero que además recupera como muchos de los estilos de Picasso y su parte gráfica les enseñé como había pasado esta época del grabado en donde está trabajando en blanco y negro y con línea o sea muy gráfico y en Guernica digamos que es una síntesis de la pintura pero también de la pintura y el grabado hay una digamos una decisión muy clave de Picasso de no utilizar color y de hacer una pintura en blanco y negro lo cual es una decisión bastante extraña para un pintor aunque es una decisión que va a continuar en otros cuadros como este que es Las Meninas que es su versión de la obra que cuelga en el prado de Velázquez y que es el tipo de obras que está haciendo cuando se encuentra con nuestro otro protagonista al que le va a tocar la vida íntima de Picasso y esta otra etapa como muy alegre que va a tener Picasso ya pues a sus 70 años 80 años viviendo en el sur de Francia en el Sol en Cannes en Ex-Saint-Provence entonces este es nuestro primer personaje quería que vieran como un recorrido de su trabajo es muy sintético evidentemente Picasso es muy rico y muy complejo pero lo estamos presentando el segundo es David Douglas Duncan que es un americano que nace en Missouri y que estudia antropología arqueología literatura y que sin embargo durante esos momentos en que está estudiando digamos básicamente humanidades decide comprarse una cámara y venirse a México y tomar fotos entonces él le entrega el título a su papá cuando termina y le dice ya tienes el título pero yo lo que quiero es ser fotógrafo y ya dejo todo lo demás y ahora soy fotógrafo sin embargo es un fotógrafo increíblemente culto y bueno estas son dos fotos de las que hizo en México una es de una torera mexicana de aquella época de 1942 Conchita Sintrón de la que se enamoró David Douglas Duncan y les escribí a sus padres pues yo quisiera casarme con ella pero creo que no me va a hacer caso porque es una mujer muy responsable y muy seria entonces pero bueno le tomó estas fotos hizo este tipo de fotos también como muy de del folclore mexicano pero luego regresa a Estados Unidos y cuando empieza la guerra lo contrata el servicio la armada de Estados Unidos para acompañar a todos los digamos los escuadrones que están bueno en la guerra en el Pacífico del Sur entonces se enlista en la guerra y aquí vemos como le construyen una especie de tubo con plástico en donde él va metido con la cámara y va pegado en el ala del avión tomando fotos entonces bueno lo que les puedo decir es que era un hombre intrépido valiente que se puede enamorar de una torera y luego subirse al ala de un avión a tomar fotos y que por las fotos que tomó que eran unas fotografías extraordinarias de guerra acá hay una de aquella época ¿no? es un nativo de Nueva Guinea teniéndoles trampas a los japoneses hay fotos muchas fotos aéreas pero también fotos de tierra en donde es evidente que él está en la trinchera entonces no es un fotógrafo tan famoso como Robert Capa porque sobrevivió ¿no? Robert Capa es como bueno tuvo la cosa de que murió y entonces se convierte como automáticamente en héroe y David Douglas Duncan pues tuvo la ventaja de haber sobrevivido ¿no? y pero recibió no sé unas creo que cinco o seis o siete medallas del gobierno americano por el valor de haber hecho todo este registro no solamente en la segunda guerra mundial sino luego pide ir a Corea a la guerra de Corea y luego pide ir a Vietnam o sea no es alguien que escapara de la guerra sino que le parece importante hacer ese registro de las guerras entonces esta es una fotografía tomada en Hanoi y estas son algunas de las fotografías tomadas en Corea un poco antes de que conozca a Picasso y me pareció interesante mostrárselas todos ustedes conocen las de Robert Capa que son muy famosas a veces las fotografías son famosas por la difusión que tienen o por las historias que tienen adheridas pero David Douglas Duncan era realmente un muy increíble fotógrafo si ustedes ven está muy cerca de lo que está fotografiando no está fotografiando de lejos no es un fotógrafo de gran angular aunque también tiene estos paisajes extraordinarios la calidad técnica de sus imágenes bueno ustedes la pueden ver en la sala pero en todas las imágenes inclusive en estas tomadas rápidamente en la guerra pues pues es muy alta la calidad que tiene trabajó muchos años para Life y en algunos casos o varias veces presentó su renuncia él dijo que bueno le cambiaban las fotos le hacían bueno le hacían cosas que no le gustaban a sus a sus series y entonces él presentó cartas de renuncia varias veces y nunca le aceptaron la renuncia entonces continuaba trabajando acá hay algunas de las fotos de Vietnam que son realmente unas fotos entre fuertes y poéticas pero después porque es un señor que y por eso insistí que había terminado su carrera de humanidades decide que tiene que hacer una reflexión de lo que ha vivido y que es importante escribir y que es importante escribir desde el punto de vista del fotógrafo entonces aquí tenemos un fotógrafo que escribió que no todos los fotógrafos escriben entonces escribió dos libros uno de su carrera en general que se llama el nómada yanqui y otro que ya escribió en los años 60 que se llama esta es la guerra en donde él reflexiona de qué es la guerra y siempre poniéndose como de ambos lados en 1957 conoce a Picasso y toma un archivo en los años que estuvo con Picasso de amigo de 8400 negativos solo en torno al tema de Picasso entonces hizo este primer libro los Picassos de Picasso y esta es una foto de Duncan de Picasso viendo su libro pero hizo otros siete más uno del perro de Picasso otro de Picasso cuando ya no estaba en el estudio en fin hizo muchas aproximaciones al tema de Picasso desde distintas perspectivas entonces aquí podríamos decir que copió el método cubista de Picasso Picasso veía un tema desde distintos lugares y lo representaba y también David Douglas Duncan hace lo mismo con su edición de sus libros pero estos son los personajes que vienen detrás y que son de alguna manera los que nuestros protagonistas ponen en acción uno es la pintura y yo les preguntaría a todos ustedes ¿qué es la pintura? ¿alguien me puede contestar qué es la pintura? todos sabemos qué es la pintura venimos a ver una exposición de pintura esta es una pintura pero ¿qué es una pintura? ¿alguien que quiera contestar? ¿alguien que se anime? a ver que conteste un fotógrafo a ver ¿qué es la pintura? Omar es un soporte ¿no? es un soporte bueno pero puedes tener un soporte y puede ser un soporte que tenga otras cosas que no sean pintura a ver ¿qué contestaría un niño? si tú le preguntas a un niño ¿qué es una pintura? es que están tratando de ser muy elevados para contestar un dibujo no un dibujo es un dibujo y una pintura es una pintura esta pregunta este tipo de preguntas son las más difíciles porque son preguntas ontológicas ¿qué quiere decir una pregunta ontológica? es una pregunta que se hace por la esencia de algo es decir ¿cuál es la esencia de la pintura que sólo tiene la pintura y que no tiene la escultura o no tiene el grabado? porque es distinto por algo hablamos de pintura y por algo hablamos de grabado por algo hablamos de dibujo entonces ¿qué es lo que distingue a la pintura de esas otras representaciones visuales que están sobre soportes como dijo Omar? pues bueno la pintura es como las ideas plasmadas pero con un lienzo o con una pared o en algunos superficies pero con pigmentos ya sea artificiales o naturales bueno tu respuesta es está muy bien pero no es tan ontológica está muy bien la parte de los pigmentos y los colores pero lo de representar las ideas fíjate que a lo mejor hay pinturas que son manchas que quién sabe qué idea representen y si son pinturas entonces bueno les estoy haciendo aquí una trampa simplemente para que vean que saber qué es pintura no es tan fácil la pintura nace o esa es la historia de cómo nace la pintura es la la historia de la doncella de Corinto y la cuenta Plinio en su historia natural y él dice que hay una doncella que tiene un novio que se le va a la guerra bueno ahora los novios no se van a la guerra pero se van ¿no? entonces ¿qué haces cuando se va tu novio? ¿quieres conservar algo? ¿no? o sea a una beca o bueno a una beca lejos ¿qué haces? bueno lo normal sería tomarle una foto y te quedas con la foto pero si no hubiera foto ¿qué harías? la doncella de Corinto le pide al novio que se ponga delante ¿no? bueno con una vela atrás de una vela y dibuja su perfil para quedarse con su perfil y entonces ya se puede ir el novio y ella ya tiene como el sustituto del novio ¿no? que es el perfil del novio esa es la historia de cómo nace la pintura la realidad es que la pintura nace desde las cavernas y bueno viene de de pintar esta es una de las una de las muchas definiciones como la que tú nos diste de la pintura es la pintura es el arte de pintar representar o figurar un objeto en una superficie con las líneas y los colores convenientes es exactamente la definición que tú hiciste pero fíjense que aquí esta esta definición no es una definición esencial porque aquí ya está diciendo qué es la pintura y para qué sirve la pintura está diciendo que sirve para representar o figurar y en esta historia que vamos a contar de Picasso esto de representar algo es algo que se pone en cuestión justamente con la pintura moderna pero la pintura durante muchos siglos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX cuando empieza la pintura moderna el valor que se le daba a la pintura o como se valoraba la pintura era por la capacidad del pintor por la destreza tú pintabas bien si la cosa que tú pintabas se parecía a la cosa que estaba representando es decir cuanto más mimético fuese algo más bueno era el pintor más diestro también pintura y esta es una ya definición ya más de historia del arte es de Alois Riegel dice es la rama del arte o sea ya ya no solo sirve para algo sino además está inscrito en una cosa que se llama arte que mediante líneas y colores representa sobre una superficie las concepciones del artista es lo que tú dijiste hay ideas entonces aquí ya estamos metiendo no solamente que se representa algo sino que hay alguien que lo representa que es un autor y que tiene ideas entonces esta digamos es la noción de pintura que hereda Picasso que heredan todos los pintores que vienen de la tradición occidental de la pintura y que se van a rebelar contra ella entonces es importante saber que el personaje pintura es como un personaje que está ahí en la cultura occidental y que lleva muchos siglos de estarse formando y de que primero nada más es colores sobre una superficie luego hay una representación mimética y luego además hay ideas de un artista entonces es como un personaje que tiene que tiene muchas capas y sobre todo en el arte moderno es muy importante que haya un autor es decir hay una diferencia casi entre la pintura que se hace en la edad moderna es decir desde el siglo dieciséis hasta la pintura moderna que empieza en el siglo diecinueve que es que en esta época y por contra a lo que sucedía en el renacimiento se firman las obras es decir se las identifica con un autor Leonardo da Vinci ¿no? que nosotros lo reconocemos como un gran 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 pintor y que está trabajando en esta primera etapa de la edad moderna que es el renacimiento escribe en su diario dice pon la pintura junto a la música y la poesía porque no era un arte en la época de Leonardo la pintura no era arte la pintura era una artesanía entonces las artes eran las artes del trivium y el quadrivium era la geometría la música la gramática la retórica el álgebra la lógica es decir todo lo que tuviera una medida una razón y una proporción era arte pero esto que hacía Leonardo no era arte entonces la evolución de la pintura entre la época de Leonardo y nuestra nuestra era es de evolución de a eso que es la destreza de copiar algo que ya la tenía Leonardo le vamos a agregar como la creatividad del pintor y sobre todo del siglo XVI al XIX le vamos a agregar ciencia esa técnica increíble que parte de la geometría y de la óptica que es la perspectiva y que inventa Alberti y que bueno tiene todo un desarrollo en los muchos siglos y que permite a los pintores representar en una cosa plana tres dimensiones y hacer o transmitir la ilusión de una tercera dimensión les quiero mostrar Goya que si bien digamos está en un periodo en donde la pintura está llena de realismo Goya en algunas de sus pinturas empieza ya a tener una digamos una actitud crítica ¿qué es la crítica? la crítica no es como entendemos los mexicanos la crítica que es como hablar mal de alguien sino la crítica es el pensamiento autorreferencial que cuestiona las posibilidades de algo las posibilidades de existencia de algo es decir si yo estoy reflexionando sobre pintura críticamente yo reflexiono cuáles son los pros los contras las debilidades las fragilidades las bondades de ese medio que se llama pintura entonces Goya en su modo y cuando digo autorreferencial quiere decir que ese pensamiento digamos cuestionador se hace desde el mismo medio ser crítico es cuando un pintor piensa en la pintura reflexiona en las posibilidades de la pintura pero desde la pintura como Goya o como Edgar Degas si ustedes ven este bueno este en realidad es un pastel pero es una pintura hecha pastel lo que pensaban las gentes del siglo XIX de los impresionistas es que no tenían destreza es decir que no sabían pintar ¿por qué? porque dejaban los lienzos en blanco o dejaban parte del lienzo sin pintar o ponían una mano que era una mancha exactamente como estamos viendo con esta pintura de Degas entonces aquí lo que está sucediendo es que por la invención de la fotografía la pintura empieza a experimentar con la forma empieza a inventarse posibilidades que no son las de la representación mimética sino las de la representación de la textura las de en este cuadro de Manet que lo tachaban como demasiado fotográfico ¿no? es un cuadro que escandalizó a la gente porque les parecía en primer lugar les parecía horrible y luego les parecía que había como muchos cuadros en uno es un cuadro que es como un fragmento es al mismo tiempo un desnudo una naturaleza muerta un paisaje y acá tenemos la versión de Picasso de El desayuno en la hierba en donde vemos que si Manet era crítico pues Picasso ¿no? con este tránsito que hace hacia la pintura abstracta no es crítico sino súper crítico ya aquí la pintura se liberó de la representación la representación es nada más como una una plataforma para comenzar a pintar y que en realidad el tema de Picasso es la pintura misma es decir la pintura moderna se distingue de la pintura del siglo XIX que es representativa porque el tema de la pintura es la pintura misma acá hay otra versión del desayuno en la hierba además Picasso hace esto hace versiones que es una una actitud analítica es decir va haciendo variaciones sobre lo mismo va estudiando y bueno lo de Picasso es simplemente un trampolín a una abstracción que otros pintores van a desarrollar de otra manera Kandinsky que además escribe un libro que es el punto y la línea y que tiene relevancia porque al no haber reglas de representación hasta el siglo XIX sabíamos si algo estaba bien una pintura estaba bien porque se parecía las cosas a lo representado pero ya con los sismos con el cubismo con el surrealismo con el constructivismo todos los sismos que son todas las vanguardias lo que va a pasar es que no tenemos reglas para saber si las cosas están bien o mal entonces lo que van a hacer los pintores o los artistas es escribir teorías para justificar sus explicar qué es lo que están haciendo este cuadro de Mondrian que ya bueno para nosotros ya es algo muy aceptable pero para la época en que lo pintó era casi un escándalo porque era la gente no veía dónde estaba la pintura todavía se estaban refiriendo a esos conceptos del siglo XVIII y no veían a la pintura luego tenemos este personaje que es la fotografía que es bueno yo les preguntaría qué es la fotografía si la pintura está hecha con colores la fotografía pues está hecha con una cámara ¿no? pero en las definiciones que yo encontré es interesante dice la fotografía es el arte y ciencia de obtener imágenes permanentes mediante sustancias que se transforman bajo la acción de la luz curiosamente aquí no hay la idea de la imagen acá no hay ninguna referencia a qué sirve para hacer imágenes sino que se plasman cosas en superficies fotosensibles en esta otra sí habla de imágenes dice arte y ciencia de obtener imágenes permanentes bueno mediante sustancias que se transforman bajo la acción de la luz yo hablaba yo hablaba de la cámara y la cámara es un invento del siglo XVI bueno es un invento que viene ya desde Aristóteles esta es una ilustración del siglo XVI de una cámara oscura es decir de un cuarto oscuro cámara quiere decir cuarto entonces hay una perforación y la imagen se proyecta invertida en la pared opuesta donde está la perforación este principio geométrico sirvió para hacer máquinas de dibujo como las que utilizó Durero o cámaras portátiles es decir en lugar de un cuarto hacían una caja con un hoyito o ya le ponían un objetivo un lente que servía para que la imagen fuera más luminosa entonces durante todos esos siglos siglo XVI XVII se hicieron se construyeron distintos objetivos y se construyeron estas cámaras oscuras que eran unos mini cuartos que tenían un escritorio que servían para dibujar y tú podías tener un paisaje como este y mediante una cámara oscura obtener algo como lo que hizo Canaletto o Guardi que son todas estas vistas de Venecia que están hechas con la cámara oscura no tengo más canaletos pero cuando estén delante de un canaleto entrecierran los ojos y van a sentir que ese cuadro es una fotografía es decir que tiene algo de su sintaxis de su manera de ser imagen que nos recuerda más la estructura de la fotografía la visibilidad de la fotografía que la visibilidad de la pintura entonces aquí tenemos algo que es lo más interesante de las funciones ya vemos que en sus definiciones ontológicas una está hecha con la mano y con pinturas y otra con un aparato que se llama cámara pero ¿qué pasa con las funciones? ¿para qué sirven? las imágenes de la cámara parecen ser muy exactas entonces se van a asociar con las imágenes de la ciencia van a funcionar como documentos mientras que las imágenes del arte como están hechas por una mano se van a sentir inexactas inexactas entonces decimos que las fotografías se toman ¿no? yo tomo una fotografía no hago una fotografía yo la tomo y las fotografías están hechas con la cámara hay una cierta automaticidad son precisas analógicas miméticas repetidas extraídas repetibles por lo tanto son objetivos tienen el valor de la objetividad mientras que las pinturas están hechas por un autor es decir hay destreza son gestuales manuales tienen estilo están construidas están inventadas son únicas son subjetivas entonces cuando se encuentran la fotografía con la pintura cuando se encuentra nuestro protagonista fotógrafo con nuestro protagonista pintor lo que nosotros podemos interpretar que pasa es que el fotógrafo va a ser documentos del pintor es decir va a ser registros que tienen no valor de ciencia pero valor de documentos de lo que está haciendo Picasso y eso es como mucha de las gentes que viene a la exposición entiende la exposición las fotografías son simplemente pues algo que está documentando el proceso de Picasso pero a mí me gustaría ir más allá y cuestionar esta noción David Douglas Duncan era amigo de Robert Capa y Robert Capa era amigo de Picasso entonces Picasso le dice que bueno Robert Capa le manda le avisa a Picasso luego él muere que tiene un amigo Duncan se presenta dos años después y para que lo reciba Picasso manda hacer un anillo que es este anillo en donde en la parte interior le graba la le graba Duncan Picasso y al llegar a la puerta Jacqueline que es la esposa de Picasso le dice dale este anillo a Picasso y quiero verlo quiero conocerlo lo lleva de la mano Jacqueline y resulta que Picasso se está bañando en ese momento y le dice saca tu cámara ¿cómo? es una manera muy rara de conocer a alguien ¿no? a alguien bañándose y dice pues saca tu cámara allá son las fotos y entonces así empieza esta historia entre estos dos artistas y amigos que aquí lo que me gustaría decir es que es en este espacio de de la Californie que era la la casa de de Picasso en Canes un espacio muy lúdico que todo parece que es como un escenario en donde se va a dar esta colaboración que a mí me gustaría proponer como una obra de teatro que montan entre los dos el primer acto sería la pintura como fotografía y aquí están estas imágenes esta es un retrato de Renoir que tomó Bollard que era uno de los amigos y dealers de Picasso Picasso toma esa fotografía de Bollard y hace un dibujo de Renoir este procedimiento de tomar fotografías para luego hacer dibujos o pinturas es bastante común ya lo habían hecho otras gentes antes de Picasso y luego este es el retrato que va a ser de Ambroise Bollard que es el dealer que vendía sus cuadros Picasso trabajó mucho sobre fotografías él veía fotografías y a pesar de que no está documentado todo esto es algo que habría que investigar por ejemplo en 1945 utiliza esta fotografía del campo de concentración de Buchenwald para hacer esta obra que se llama La casa de la carnicería en donde vemos trozos de la imagen de Lee Miller transformadas en elementos del cuadro de Picasso aquí hay otras otros dos elementos entonces él se inspiraba como muchos artistas en fotografías el acto 2 sería la fotografía de la pintura siguiendo el género ese género tan conocido de la pintura que es el retrato si hay unos retratos extraordinarios son los de los flamencos que son estos pintores que utilizaban estos pincelitos muy delgaditos para hacer todos los detalles por ejemplo en el matrimonio de los Arnolfini se ve el hombre con su manto de armiño y en el retrato es particularmente importante el detalle entonces es lógico que con fotografías se hagan buenos retratos además de que evidentemente tiene que estar ahí la persona para que haya una fotografía que esté retratada entonces aquí les quiero enseñar algunos retratos de Duncan de Picasso este que es bastante bueno pero es digamos una noción convencional de retrato un retrato hecho digamos mucho más creativamente en donde no aparece directamente Picasso pero es digamos un retrato indirecto o un retrato del personaje a través de su espacio que es otra manera de aludir al personaje y luego hay unos retratos que son bastante interesantes que son estos retratos que hace Duncan de Picasso disfrazado que es algo que otros fotógrafos como Hipólite Bayard ya hacen o que hacía alguien como Rembrandt que se disfrazaba y se pintaban entonces aquí está Duncan utilizando la tradición de la pintura como punto de partida de su fotografía no es nada más documental está trabajando a través de toda una tradición pictórica también hay una tradición pictórica de la acción y la fotografía de Duncan va a tratar de reflejar esa acción de lo que pasa delante de él en el estudio cuando Picasso se mueve en el estudio o vienen personajes aquí está Jean Cocteau delante de algunos cuadros de Picasso o aquí están en un castillo que compró Picasso en 1958 en Ex-Saint-Provence están moviendo la colección de Picasso al respecto dice Duncan es increíble que en este lugar que en el chateau que tiene Picasso lo que estuviéramos moviendo fueran Renoir Manet bueno eran unas obras increíbles que uno puede ver se ve que son las obras de los impresionistas lo más interesante para mí de esta exposición es cuando Duncan no solamente hace retratos o hace pinturas de acción sino unas fotografías que tienen que ver con esto que hablábamos de la crítica es decir de ese pensamiento autorreflexivo que puede hacerse a través de las imágenes él reflexiona a través de su trabajo fotográfico sobre las relaciones formales que está manifestando o haciendo visibles Picasso en su trabajo en ese momento entonces muchas de las fotografías que hace Duncan en este momento y aquí vemos cómo va siguiendo toda una pintura tienen que ver con reflexionar cómo se da ese paso de la realidad que rodea al pintor al cuadro porque además en este momento y como ya dije antes el tema de Picasso era su propia pintura entonces mucho de lo que pinta Picasso en esos años en que conoce a Duncan tiene que ver con lo que lo rodea es decir con su estudio con su casa con sus cuadros con lo que está ahí esta es una fotografía en color del estudio de Picasso esta es una pintura de Picasso un retrato de Jacqueline y luego un retrato de Jacqueline de Duncan siguiendo el estilo de Picasso aquí no es Picasso siguiendo la fotografía sino el fotógrafo siguiendo el estilo los colores de Picasso a Duncan le interesa mucho hacer fotografías de las obras pero en situ es decir el tratar hay un tema de la historia de la pintura sobre todo del siglo XIX que es el estudio de los artistas y es bueno es una imagen que está derivada de estos gabinetes de curiosidades y de estas pinturas como de esos museos del siglo XVII que había en los castillos y entonces a él lo que le interesa es hacer el vínculo entre esa obra tridimensional que puede hacer la cerámica y ese lugar en donde se gesta y hay otras cerámicas alrededor es muy distinto ver la pieza esta como del changuito que se puede ver en la exposición y ver la fotografía de Duncan en donde la ves en el espacio en el que se creó y que ves es que esa cerámica tiene es también un personaje dentro de este escenario aquí hay otra y luego vamos a ver cómo Duncan está tratando de hacer visible de dónde está trabajando Picasso entonces lo que hace es fijarse un poco en qué es lo que está trabajando Picasso y tratar de transmitir ese espacio que es el espacio y aquí regresamos para que vean la relación cómo están los elementos de la ventana cómo aparece esta ventana que da la calle con los pájaros y cómo de esta fotografía se van a hacer como variaciones que no es que Picasso esté trabajando sobre la fotografía Picasso está trabajando sobre el espacio y Duncan está trabajando sobre el espacio pero hay relaciones formales entre ambas que son evidentes este es el estudio de Picasso que como ven era un estudio que estaba lleno de cosas y esta es la transformación de Picasso de su estudio en una imagen o en muchas imágenes porque son él trabaja en series entonces está haciendo series variaciones de imagen como bajas y a fugas también Picasso hace variaciones y fugas aquí una imagen en diagonal del estudio y las variaciones de Picasso del mismo todas estas están en la aquí en la entrada y probablemente una de las series más interesantes es esta que podemos ver en la exposición en donde vemos la gestión de este cuadro que también lo vemos que es esta cabeza de mujer pero lo que Duncan nos comparte es cómo está trabajando Picasso cómo se aleja del cuadro cómo se acerca y pinta un elemento cómo quita uno y va poniendo más color cómo se sienta en su mecedora y se vuelve a alejar y lo vuelve a ver cómo se aleja todavía más para verlo de lejos cómo hace bocetos en relación con lo que está pintando para luego volver a retomar la obra y terminarla entonces lo que es interesante del trabajo de Duncan es que no es una documentación con una sola imagen sino son una serie de imágenes que te permiten ver todo el proceso de Picasso de su pintura ahora ustedes podrían preguntar bueno y por qué no una película tú tomas una película de Picasso pintando y ahí te das cuenta lo que es interesante del trabajo de Duncan es que es reflexivo es que igual que el trabajo de Picasso que se toma su tiempo Duncan se toma su tiempo y elige momentos que son como síntomas que son como momentos claves que te permiten entender cómo este artista increíble que es probablemente el artista más importante del siglo XX trabajaba entonces acá están estas fotografías todas las incluiría entre esta actitud de la fotografía de ser analítica es decir la fotografía es un medio analítico de la pintura en donde queda registrado también ese proceso de diálogo que tiene de Picasso con otras personas en su estudio comentando sus cuadros y bueno también esta es una fotografía tomada por Jacqueline en donde se ve que Picasso no era tan pasivo es decir él se dejaba fotografiar por Duncan era su amigo le tenía mucha confianza lo hacía vivir en su casa pero de repente él colaboraba también y aquí vamos a ver cómo Picasso también hace un performance utilizando la fotografía Picasso y estas fotografías que vamos a ver no son fotografías que hizo con Duncan sino con otros autores Picasso utilizó la fotografía para hacer visible el dibujo estas son fotografías que hizo con otro fotógrafo para la revista Life y que hizo en color y en blanco y negro utilizando una lámpara entonces es toda una serie es muy larga la serie en algunos casos se ve solo el dibujo de Picasso en otros se ve Picasso y el estudio como en esta ocasión una zona en blanco y negro otras son en color y aquí vemos como Picasso no es un modelo pasivo sino es un modelo activo que construye la imagen con el fotógrafo ahora aquí estamos hablando de fotografía de pintura pero hay veces en que los protagonistas pues se quieren mezclar entonces hay híbridos y eso es típico de la obra de vanguardia en las vanguardias los artistas se sienten confiados de ir de un género al otro de utilizar indistintamente distintas técnicas en un mismo soporte entonces ya no podemos clasificar las obras como pinturas fotografías grabados sino como obras de arte esto es como una de las nociones más distintivas de las vanguardias el que no hay obras que están hechas con un solo género y esto en la posmodernidad que es como la heredera de las vanguardias es muy clara acá tenemos esta es un una obra que Picasso hizo les enseñé la obra de la minotauromaquia en esa misma época esta obra es de 1935 hace Picasso estas fotografías rayadas lo que hace es tomar fotografías de su estudio y luego rayarlas con un punzón e imprimirlas estas las hace en colaboración con otro con otro fotógrafo entonces aquí estamos hablando de una especie de dibujo que está hecho con fotografía con con esta técnica de rayar en un cristal y luego utilizar el cristal como un negativo es una especie de fotograma entonces Picasso bueno hacía fotogramas y Duncan también de repente se pone a experimentar con la propia fotografía no nada más es un fotógrafo documentalista y hace este tipo de dobles exposiciones tratando de emular esta estrategia de Picasso de replicar la forma o hacen este tipo de fotografías como esta fotografía en donde es un amigo de Picasso la foto la toma David Douglas Duncan y Picasso pinta sobre la fotografía de Duncan estas son unas fotografías que no están en la exposición pero que también hizo Duncan en relación con el estudio de Picasso que son dobles exposiciones y que son experimentos de él como para dar cuenta al estilo de Picasso de lo que era este estudio de Picasso bueno y llegamos al final que sería la utilización más estricta como más ontológica y más clásica de la fotografía que es esta que nos recuerda la historia de la pintura que es ¿qué pasa cuando alguien se va? te quedas con una imagen como para acordarte de él Picasso muere y en 1973 y Jacqueline le pide a su amigo que había vivido con ellos que tome fotos del estudio vacío ya sin Picasso entonces hace toda una serie que se publicó en un libro que se llama El estudio silencioso y estas son fotografías aquí se ve a Jacqueline muy poquito después de la muerte de Picasso Duncan habla de ella como una persona que estaba realmente muy afectada muy maltrecha por la muerte de su marido y la fotografía así así como la encuentra el perro de Picasso que muestra así como está solo sin su dueño y el estudio en donde Duncan está tratando de convocar al personaje y la última fotografía sería esta en donde está la silla del pintor que está observando su obra pero ya la silla está vacía entonces con esta imagen me gustaría terminar esta charla en donde hablo de algo que me parece muy importante que es de que si bien David Douglas Duncan es un fotógrafo documental fotoperiodista increíble yo sinceramente yo sinceramente no creo que estas fotografías que están en la sala junto con las fotografías de Picasso sean solo fotografías documentales hay una multiplicidad de relaciones entre los protagonistas entre Picasso y David Douglas Duncan los dos son activos a la hora de hacer las imágenes y hay también esta especie de interrelación de mezcla de copia de influencia de un género sobre otro la pintura y la fotografía todo en este escenario maravilloso que es el estudio del pintor en donde se gesta esa última etapa de la obra de Picasso en que Picasso ya es muy famoso y ya lo que está pintando es su vida su vida íntima su estudio sus hijos sus cuadros su mujer muchas gracias aplausos Gracias.